En entrevista para cápsulas informativas, empleados de Frialza, empresa mexicana especializada en logística para la cadena de frío, hablan acerca del trabajo del gobierno del estado para impulsar la ampliación de sus instalaciones en Tepeji del Río. El trabajo de las autoridades ha sido muy importante dentro del estado de Hidalgo, pues se preocupan por la población para que no tengan que emigrar a otros estados por fuentes de empleo. Está muy bien porque ha permitido que haya más trabajo, entonces eso beneficia al estado de Hidalgo y sobre todo aquí en el municipio de Tepeji del Río, puesto que va a haber mucho más trabajo para mucho más colaboradores. Pues han hecho un gran trabajo, se han abierto varias empresas a lo que hace años anteriores pues la fuente de trabajo era muy escasa. El día de hoy pues ya tenemos más plantas que nos permiten a todos los pobladores de Hidalgo poder tener una mejor fuente de trabajo.